8.27 y en una semana, los incendios forestales reportados en varias regiones, 49 en total, serán extinguidos, así ha proyectado el Instituto de Defensa Civil. En su balance indicó que hasta el momento hay 10 fallecidos. Los incendios forestales van dejando 10 fallecidos, aunque hay 9 casos por confirmar, así lo señaló el jefe del INDECI. Juan Carlos Turcariegui precisó además que aún hay 49 siniestros activados en Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancabelica, La Libertad, Puno y Tumbes. Hemos tenido 222 incendios forestales. De estos 222 incendios forestales, hemos extinguido 142, más del 50%. Están controlados 20 y activos en el momento del día de hoy, 49. Agregó que sólo en Loreto e Ica no se han registrado incendios forestales. Hasta el momento hay 96 personas heridas y el fuego ha destruido 2.257 hectáreas de cobertura natural. Al momento hay 1.876 personas afectadas en sus medios de vida. Hemos tenido en cuestión de agricultura, hemos tenido cultivos perdidos, 1.500 hectáreas aproximadamente. Juan Carlos Turcariegui también explicó las causas de los incendios forestales. Además, descartó que el fuego esté amenazando las viviendas de la población cercana. Tenemos nosotros la quema de limpieza de rasos, tenemos quema de pastos, tenemos fogatas. En algunos lugares fumaderos fuman y lanzan la colilla y la colilla prende, dada la sequedad que estamos viviendo en los pastizales. Para atender la emergencia, además de tener personas desplegadas en tierra, se está trabajando vía aérea. Lo hacemos a través de aviones, que es el C-271 Spartan, en los cuales por vuelo se envían 5.000 litros de agua. El jefe del INDECI dijo también que aproximadamente en una semana los incendios forestales serán controlados y extinguidos. Muy bien, vamos a ampliar esta información y compartir con ustedes algunas gráficas que nos muestran precisamente el impacto de estas emergencias. Son 22 departamentos, Jenny, los afectados, pero son 222 emergencias, ¿no? Vale decir, son más de un foco por departamento. Claro, esos son los que se han registrado. Veamos justamente otra información que se da cuenta a propósito de lo que ya incluso ha dado a conocer INDECI. Incendios forestales en este año, 2024, hasta el mes presente. Vemos que ahí que en Cusco se reportan la mayor cantidad de siniestros con 36, Cajamarca 24, Huancabelica con 22, Huánuco 21, Ancash 17, Ucayali con 11, La Libertad 11. El mismo número de incendios forestales en la zona de Amazonas, Ayacucho, Puno y Apurima con 9 incendios forestales que son focos que se están reportando hasta el momento. La segunda gráfica muestra Lima también con 8, Pasco con 7, Moquegua y Piura con 5, también Arequipa el mismo número, Tacna y Madre de Dios con 3, Tumbes y San Martín con 2, Junín y Lambayeque con una emergencia. En el tema del consolidado anual de los incendios forestales, el reporte que se han presentado, ahí está. En el año 2021 se precisó que fueron 163, se incrementó prácticamente como que el doble para el año 2022 a 380 reportados. reportados, bajó un poco la cifra, solo un porcentaje menor del 2022 al 2023, reportándose 341 focos de incendio y en lo que va de este año, este 2024, en este noveno mes, ya se han reportado 222 incendios forestales. Y los daños, ¿no? Acá lo más importante, además, por supuesto, del golpe al medio ambiente, este es el consolidado... Y la afectación a la fauna, ¿no? Sin duda, ¿no? La fauna silvestre. Eso es el daño ya nacional por incendio forestal de 2024, vida y salud, 96 personas heridas, lesionadas, 10 fallecidos, 1,876 afectados a sus medios de vida, ¿no? Es decir, damnificados. Y en la agricultura, fíjense, las hectáreas prácticamente inmensas, ¿no? Son 1.495.33 hectáreas de cultivo que se han perdido, ¿no? Y también los que se han afectado, una cifra similar, 1.264.85 hectáreas. Y acá está, justamente también, ¿no? Se precisa que la afectación no solamente es a las personas y a la situación de la agricultura, sino también a la pecuaria. La cobertura natural que ha sido afectada es 2.257.96 hectáreas hasta el momento, afectada 2.148.76. Y también, como señalamos, la actividad pecuaria, la ganadería también se ha visto afectada, 334 animales que han, justamente, perdido la vida, 4.347 animales afectados, donde imaginamos que también, no, la fauna silvestre está siendo afectada, su medio y su hábitat de vida. Bueno, ok, el impacto entonces es severo. Fantástico, claro. Pero no queda ahí, no queda ahí, porque lo veíamos en uno de los cuadros, ¿verdad? Entre las regiones más afectadas.